Ven a mis sueños, no dejes que esto bride el vuelo Brindemos por consuelo al viajar No vuelvas más, déjale encontrarnos debajo de esta ciudad No vuelvas más, en los sueños, en los sueños, en los sueños estarás Suelo estar perdido entre mis sombras, quizás más Una hora que ocurre toda la costa de este mar Pallenas cantan una hora en su hogar No vuelvas más Encontrarnos en nuestra ciudad No vuelvas más Mi cuerpo y mi alma se pueden encontrar No vuelvas más De dibujar mi pulmón y la cristal No vuelvas más Que en los sueños, en los sueños, en los sueños, en los sueños, en los sueños Estarás 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 Bueno, de repente hablo un poco mucho Pero realmente fue algo muy práctico No sé cuánto Al final que vamos a encontrar Dentro de una tosión Luego de este empujón de buena energía Te das cuenta que ya no todo está tan malo Que vienen cosas buenas Y de repente En el bote se empieza a ver Tierra firme Y dentro de esa tierra firme Se encuentra la maravillosa Y hermosa ciudad de Boquimbo Boquimbo tiene algo especial Es algo que realmente La cultura de Boquimbo es como Muy bello Es como que tiene distintas historias Y bueno, bueno Es la ciudad de Picaras Entonces como que te das cuenta De que realmente tiene una historia Muy bacana En los cuales te meten Y te envuelven en esa Te enriquecen mucho La cosa es que dentro de eso Como que estaba buscando La llegada de un faro Entonces como que traté De ir al faro de la selena De hecho ese era el primer plan Porque realmente Era el único que conocía Y quería ver Y aparte cuál es bonito Pero el faro de la selena Era realmente bonito y todo Pero muy complicado En el sentido de cómo grabar Porque yo fui Tampoco pedí mi permiso ni nada Entonces como que grabar Era un poco complicado Para que te dieran permiso Y para todo Entonces aparte Que el rey turístico Entonces como que está lleno de gente Y dije ya no, no se puede Dentro de eso Me quedé con la tía Silvana En Coquimbo En Vallacán La cual le mando un saludo Si me está poniendo con la radio Es Tecletala Y dentro de eso La tía Silvana Me dice Pero anda al faro Punta Tortuga Y fui al faro Punta Tortuga Y dentro del faro Punta Tortuga No pude pasar Porque los marinos Me dijeron que estaba Dentro de la nación Y yo dije Chupota, ¿qué hago? Llegué a Tierra Firme Pero no tengo ni un faro En realidad vi dos Pero no podía grabar ahí Entonces, ¿qué hago? Y de repente Iba caminando Por el mercado Coquimbo Y esto es verdad Iba caminando Por el mercado Coquimbo Y un loco Vestido de pirata Vestido de pirata Me cuenta La historia de un tesoro Dicen que ese tesoro Tiene una maldición Que tiene, no Que tiene, sí O sea, tiene una maldición Pero el tesoro Tiene 1200 pesas de oro Aproximadamente Y dicen que la persona Que encuentra el tesoro Le va a caer una maldición Esa maldición Dicen que es Bueno Dicen que la persona Que encuentra el tesoro Le va a dar una maldición Pero que al fin y al cabo Va a ser Que esa Que ese oro Que trae el tesoro No va a poder ser usado Para fines propios Gracias por ver el tesoro Gracias por ver el tesoro